¿Aló? ¿Aló? Mierda, ¿tú ves? Por eso era que yo quería mi crema blanqueadora. De todos lados. Le quité la batería y no prende. No funciona. Yo voy a tener que coger pan de Raputín. Sí, sí, pan de Raputín. ¿Pero se te cree cómo me dio loco? ¿Cómo él cree que esta vaina le va a caber ese hoyito ahí? No, hombre, me prendió la pampara. Yo me voy a poner Mr. Popo, ¿eh? No, Mr. Popo, no. ¡Casey! ¡Ey! ¡Santa bajó de sabrío! Yo no lo he probado, pero bajó palomo, loco. Sí, hombre, lo que tenemos que hacer es reunirnos con todo lo que le ha dado regalos y hacerle una vuelta. Ya yo sé lo que más o menos vamos a hacer. El vecino tuyo, el brujo, ¿sigue bregando con brujería? Sí, mi vecino sigue trabajando en eso. Eh, ¿pero por qué? Vamos a ponerlo, muchachos, que yo sé lo que vamos a hacer. Bueno, muchachones, estamos haciendo esta reunión porque Santa Flaco este año nos ha tratado mal. De verdad, sí, muy mal, diría yo. Eso no es justo, que me regale este año un palo de escoba y el palo ni siquiera le sirve a la escoba. Pues yo a Sinceridad le pagué para que me regalara algo bacano. Y lo que me regaló fue un plástico viejo ahí, dije para taparme del sol y el sol como quiera me da. Pero a mí me regaló un cepillo de dientes como que a mí me cierra la boca, muchachones. Sí, Soto, pero cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca, cierra la boca. Cierra la boca, ya, ¿y qué? ¿Qué? Eso no es justo, ¿no? Eso no es justo. Eso no es justo. Mira, cállate, Mr. Popo. ¿Y ustedes dos? ¿Cómo consiguieron eso? ¿Qué? Eso fue que hicimos un plan B y coronamos. Coronado, 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 coronado. ¿Y eso es lo que ustedes querían realmente? Si por esta Navidad ustedes se merecen más. Óyeme, chao. Sí, mejor vamos unirnos con ellos. Para ver si su plan funciona mejor. Vamos. ¡Oye! ¿Qué lo que vamos a hacer? Oye, ¿qué es lo que? Que aceche un amigo, qué brujo. Vamos a ir donde él para que le haga una brujería santa para que nos regale lo que nosotros queramos. ¡Oh, pero vamos, pañá! Entonces vinieron a hacerle una brujería santa. ¡Oh! ¿Y cómo este tipo sabe eso? ¡Ah, pero será loco este! Yo no le dije que el pan es brujo. Oye, lo queremos, Titín Goh. ¡Agarle una brujería santa para que nos regalen lo que nosotros queramos! Bueno, aquí voy. Agárrense de la mano. ¡Agárrense! Con mi burrito sabané. ¡Ay! Casi lo logramos. Agárrense fuerte. Esta sensación que siento no me está agotando. Siento una sensación rara. Siento como que quisiera complacer a todo el mundo. Un poco más. ¡Ya casi lo logramos! ¡Regalaré todo lo que me pidan! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Ya lo logramos! ¡Váyanse por ahí que va para ni ustedes! ¡Oh! ¡Ahí viene santa! ¡Ahí viene santa! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo están muchachones? ¡Bien! 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 Estaré regalándole todo lo que me pidan! Empezando por ti, manchao. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un aparato para que me regale la voz para hablar bonito. ¡Ah, pues yo le tengo esto, mire, yo pensé en usted. ¡Oh, qué es lo que es guaguaguá! ¡Me regaló la voz! ¡Siguiente! ¡Oh, santa! ¡Oh, santa! Yo lo que quiero es que usted me regale un iPhone, aunque sea el 8. ¿Un iPhone 8? ¡Ah, pues no hay problema! ¡Mire su iPhone 8 ahí, nuevecito! ¡Cuídese! ¡Vaya con Dios! ¡Siguiente, rocoloco! ¡Santa! ¡Mire! ¡Yo lo que quiero es un alasto para editar mi video! ¡Un alasto! ¡Sí! ¡Ah, pues ahora mismo le retorvemos ese problema! ¡Mire! Es alasto, mire, del gobierno, pero no le pare, que fui yo que se la regalé. ¡Mmm! Con eso usted lo hace, rocoloco, siempre quejándose. ¡Siguiente! ¡Poeta negro! ¡Aquí estoy! ¿Tú te quieres? ¡Santa! Yo lo que quiero es que usted me ayude ahí, con una payolita para mi canal, que yo hago video, usted sabe. ¡Santa, yo también tengo un canal de Santa, apoyame ahí también! ¡Ah, pero no hay problema, no hay problema! Yo se lo voy a poner por ahí, en la descripción los seguidores van a ver. ¡Gracias Santa! ¡Gracias de los míos! ¡Vamos! 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 ¡No me mire así! ¡Vamos! ¡Dame ve! ¡Ah! ¡Ya ya, ya! ¡Ya sé lo que voy a hacer contigo! ¡Ya sé! Dime, C других Tv te gustó el color. ¡Claro! ¡Santa, ni Michael Jackson! ¡Gracias!